Existen muchas páginas en las redes sociales que hablan acerca del Agustino, pero no todas dicen la verdad. Ese es nuestro objetivo ahora, decir la verdad acerca de nuestro distrito. Somos un equipo de jóvenes que gracias a tu denuncia vamos a poder brindarte toda la información que necesitas y también hacer escuchar tu voz. Somos la verdad del Agustino. Bienvenidos amigos de la verdad. El día de hoy estamos a la altura del puente Huáscar que se encuentra a mis espaldas. Ya que hemos recibido varias denuncias que nos indican de que este puente ha sido reestructurado, se ha inaugurado un nuevo carril por la gestión del alcalde Richard Soria. El cuello de botella que se forma diariamente en este lugar es insoportable para todos los transeúntes, vecinos y conductores. Es que acaso se ha hecho un mal manejo de los fondos, es que esta remodelación no ha sido lo suficiente, no ha habido estrategia para poder realizarlo. Vamos a verlo el día de hoy. Esta obra tuvo un costo de 2 millones 44 mil 649 soles y cubría la construcción de un muro de contención, las áreas verdes y la reubicación del actual semáforo. Sin embargo, los vecinos se vienen quejando ya que este costo no sería el real porque las áreas verdes solamente cubren una parte del puente y el resto sigue manteniendo la misma fachada de siempre. Aparte de ello, las luces LED que se han colocado no serían las suficientes como para poder transitar con tranquilidad por esa zona. Y la ampliación de este carril solamente llegaría por debajo del puente y metros más allá vuelve a ser del mismo tamaño. Bien, en este momento nos encontramos en lo que es el puente Huáscar, donde podamos apreciar la cantidad de tráfico que se viene ejecutando en estos momentos. Esto, según la denuncia de los vecinos, es cosa de todos los días. Inclusive, cuando intentan pasar las ambulancias, porque tenemos el hospital Hipólito Unánue a pocos metros de este lugar, no pueden pasar. Ya que, a pesar de que se ha realizado la ampliación de los carriles a cuatro carriles, no hay suficiente espacio como para poder transitar por esta vía. Los vecinos refieren de que, además de ellos, se está realizando lo que es robos al paso en esta zona, ya que, como ustedes pueden apreciar, se encuentra totalmente solitario. ¿Cree que el tránsito ha mejorado en esta vía o sigue congestionado normalmente? Cuando no hay policías es el problema. Cuando no hay policías es el problema. No puede transitar con seguridad. ¿Hay robos cerca de aquí? Sí. Sí, hay bastantes robos. Muchas gracias. Bien, el tránsito sigue siendo bastante pesado en este lado del Agustino. Como pueden apreciar, sigue realizando tus denuncias en la página de La Verdad. Y nosotros estaremos brindándote mayor información. La Verdad informa. Bueno, amigos, esto fue todo por esta semana de La Verdad del Agustino. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y también hacer tus denuncias por ese medio. Asimismo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. La Verdad del Agustino seguirá informando.